Buenos días a todos. Vamos a empezar la primera de las conferencias que va a impartir Vicente Royola. Vicente Royola es profesor titular de la Universidad de Barcelona, miembro del grupo de investigación y análisis cuantitativo regional, economista experto en ciencia regional, economía urbana, desarrollo socioeconómico, con un especial énfasis en lo que son técnicas estadísticas y econométricas. Es miembro de la Asociación Española de Ciencia Regional, de la Asociación Europea de Ciencia Regional, de la que forma parte de varios comités. Además es editor gerente de la revista Region, que es el diario principal de la Asociación Europea de Ciencia Regional. Es editor de la enciclopedia de calidad de vida, miembro del consejo editorial de varias revistas científicas internacionales, involucrado en multitud de proyectos de investigación europeos, internacionales. Referí en multitud de revistas. Ha publicado multitud de artículos en revistas de impacto internacional. Por lo tanto, creo que presentar a una persona como Vicente para mí es un placer. Es uno de los expertos más reputados para poder hablaros de lo que sería la ciencia regional a nivel de España y a nivel de Europa. Y simplemente voy a darle paso. Nos va a hablar de las ciudades españolas. Espero que la conferencia os sea útil, que os guste, tener la mente abierta, pensar que hay cosas que vais a entender más, cosas que vais a entender menos y sobre todo, pues eso, disfrutar de la conferencia. Muchas gracias. 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 Así es lo que voy a pretender aquí hacer una presentación lo más cercana posible para que os sintáis cómodos por un lado y por otro lado salvos de aquí poner un poquito más clara de dónde estamos, dónde estamos en España, en un ámbito que es el Urbano, puesto que la presentación lleva por título Las ciudades españolas tras la gran recesión La presentación está basada en dos trabajos de este año uno acaba de salir este mes en la revista Papeles de Economía Española está accesible en internet y se van a las ciudades españolas tras la gran recesión, una mirada a la población en el plebio, espero que sea vivienda y el segundo es un documento de trabajo está en inglés que se titula qué es lo que dirige los movimientos migratorios entre áreas urbanas en España evidencia durante la gran recesión y es un documento de trabajo del grupo de investigación al que pertenezco a UR e IDEA el crónimo de estos raros y también está disponible en internet si le quiero echar un clic estos dos trabajos han sido hechos en colaboración con el primero con David Castéis y con Feria Medito ambos uno ya doctor y la otra estudiante de doctorado los dos colegas míos del departamento y el segundo con Feria que es el segundo paper de su tesis que espero que lea con... y lo que voy a empezar es bueno diciendo algo que más o menos ya conocéis lo que pasa es que la crisis esta que de la que se supone que ya hemos salido pero que hay mucha gente que todavía sigue sufriendo las consecuencias el inicio vosotros tío un poco jovencillos ¿vale? seguro que en casa estaréis... yo cuando era pequeño escuchaba las noticias de la guerra de Irán había antes una guerra que era la guerra de Irán contra Irán entonces estaba aburrido de escuchar la guerra y no sé cuántos años duró pero duró un montón y yo siempre veía las noticias de la guerra aquella pero nunca me enteraba de muy bien de que iba pues vosotros habéis crecido con la crisis y bueno ¿y la crisis qué? la crisis la crisis ha sido tan profunda y tan amplia que se puede equiparar o solo es equiparable en términos históricos con evidentemente una dimensión muy distinta con la guerra civil o sea la profundidad de la crisis y la longitud que ha tenido ha supuesto un impacto tremendo en la economía española ha habido una contracción brutal en términos económicos ahora cuando vamos a llegar a 2018 se va a llegar al nivel que estábamos en 2008 se han destruido millones de puestos de trabajo y el impacto ha sido tremendo en multitud de dimensiones de nuestro entorno desde el punto de vista social seguro que habéis oído hablar del incremento de las desigualdades desde el punto de vista político de la existencia de dos grandes partidos que es el PP y el PSOE y de repente tenemos ahora un panorama político completamente distinto de la región en la que yo vengo de Cataluña estáis viendo para mí una consecuencia más de la crisis económica que se junta con muchas otras cosas evidentemente pero no deja de ser la consecuencia de la crisis y dentro de lo que es la presentación o perdón el tema de la jornada de hoy pues vamos a analizar un poco el impacto espacial y lo voy a hacer hablando sobre todo de ciudades en la primera parte además voy a mezclar lo que son las áreas no urbanas y ¿por qué las ciudades? bueno es que justo el tipo de adó nos ha hablado de las zonas rurales etcétera bueno las ciudades para empezar porque son como describí dentro de un momento las que concentran la mayor parte de la población de la actividad económica etcétera pero por un lado porque estudiando las ciudades uno ve una cara de la moneda y en el fondo estudiando las ciudades se está también analizando ¿por qué no? la otra cara de la moneda o sea analizamos cómo están evolucionando las ciudades igualmente vamos a estar vamos a estar mirando cómo se está comportando el resto del espacio esta España vacía que no sé si habéis oído hablar ya de este concepto ¿vale? de un libro de de reciente publicación y que está teniendo un impacto yo creo que intelectual bastante interesante bueno entonces ¿por qué la gente vive en las ciudades? pues porque en general pues tiene una serie de ventajas bastante interesantes primero atraen capital y mano de obra la gente la gente se va sale de los pueblos y se va a trabajar a la ciudad porque es más fácil encontrar trabajo en la ciudad el capital se va a las ciudades porque es más fácil encontrar mano de obra encontrar servicios encontrar multitud de oportunidades que les van a permitir maximizar sus beneficios que es lo que se supone que quiera hacer cualquier empresario es más eficiente dotar servicios públicos y eso lo saben bien un espacio con una baja densidad de población como lo de Castilla y León donde es realmente complicado dar servicio sanitario dar servicio educativo en este tipo de territorio entre baja densidad como digo y esto en general se conoce como las economías de aglomeración las economías de aglomeración son los conceptos que utilizamos en economía que se lo explicamos a cualquier otro y decir pero esto ¿qué son las economías de aglomeración? las economías de aglomeración son las ventajas que uno tiene por estar en una aglomeración eso se llama una aglomerología y esto no quiere decir absolutamente nada bueno pues las economías de aglomeración si yo pongo 100 euros invierto 100 euros en una ciudad o invierto 100 euros en el campo en un espacio rural exactamente con la misma dotación de factores es decir tengo pues 10 trabajadores en un sitio y 100 máquinas y en otro sitio tengo 1 trabajador y 10 máquinas es decir las proporciones son razonablemente las mismas e invierto relativamente la misma cantidad los beneficios que voy a obtener en la ciudad van a ser superiores a los beneficios que voy a obtener en el otro espacio eso son las economías de aglomeración ¿y por qué se dan? bueno en una serie en la economía urbana lo que hacemos es estudiar exactamente este tipo de cuestiones o sea por qué existen estas ventajas de estas negociaciones evidentemente cuando se pasa a un determinado nivel hay ciudades que son monstruos que empiezan a tener ya deseconomías de aglomeración lo que son los costes de congestión crimen precios de vivienda polución etcétera etcétera esta dicotomía entre ventajas y desventajas que están en la ciudad al final se trasladan a lo que se conoce como un equilibrio espacial este equilibrio espacial se puede producir en muchos sentidos yo me voy a Madrid a trabajar porque voy a encontrar trabajo sí pero vas a encontrar un trabajo de 1000 euros y el alquiler te va a costar 1500 pues me quedo en el pueblo ¿dónde está la ventaja? cuando los beneficios están sobrepasados por los costes ya no me interesa ya no me interesa vivir en una ciudad y me quedo en el campo o regreso al campo este equilibrio espacial se da además en muchos sentidos aquí hay un frío que pega mi hermano hoy en Valencia hoy hoy en Barcelona ahí está al lado de la playa la temperatura os aseguro que con las mañanas en el mes de diciembre en el mes de enero no tiene nada que ver un sitio que en otro bueno pues si para mí esto es importante yo estoy dispuesto a ganar menos dinero para no pasar frío por las mañanas eso se llama salario de compensación y eso entra dentro del equilibrio espacial bueno pues para que exista este equilibrio tiene que haber movilidad respecto a los factores los individuos y las empresas realmente se tienen que poder mover y esto es una parte que vamos a analizar posteriormente cuando nos pongamos a mirar estrictamente los movimientos de población cuáles son los factores que realmente están actuando como atractores o expulsores de la población aún así podemos encontrar pese a que la gente libremente se mueve no tenemos restricciones de población como las hay o como las había en España en España después de la guerra civil cuando la gente se iba a Barcelona con el pueblo con la merda de cartón si no tenía una carta de un primo que lo iba a alojar o de alguien que le iba a dar trabajo lo subía en el tren y lo mandaban al pueblo porque decía usted en tres días se va a convertir lo que se llamaba entonces en un mareante ¿vale? uno que va por ahí dando vueltas y va a acabar revintiendo por tanto no había una permisividad tan absoluta en términos de movilidad de la población algo parecido pasa en China o ha pasado en China en las últimas décadas en las cuales se ha impedido que las millones y millones y millones de personas del campo se vayan a las ciudades te daban permiso tú tienes derecho a una vivienda tienes derecho a educación etcétera etcétera porque es un país comunista si estás donde vives en el momento en el cual abandonas tu residencia y te vas a una ciudad pierdes todos tus derechos de educación para tus hijos de vivienda de sanidad etcétera o sea que podamos tener movilidad en el espacio y podemos encontrar disparencias especiales de vías a diferencias en las dotaciones iniciales de los factores bueno si resulta que aquí en Segovia mañana por la tarde descubre un material de estos que no muevo unos cargos debajo del acueducto y descubre un material que es súper bueno para las baterías de los móviles que duran mes y medio ya pues ¿qué hacemos? ¿nos quedamos con el material esto? con el acueducto pues hay que mirarlo ¿no? pero bueno uno tiene una dotación un factor inicial que le hace que tenga una ventaja competitiva con respecto a otros un puerto una calidad del terreno fértil que le hace que realmente esta ciudad se expandiese en determinado momento etcétera la especialización sectorial aquí en España por ejemplo estamos mal mal dotados estamos especializados en un sector que es el turismo con un muy bajo barroña vive intentamos mejorar el tipo de turismo que podemos tener etcétera pero uno se va a otros países y la dotación de los sectorial que tienen pues es muy distinta y están en especial quitados en otro tipo de sectores como decía las externalidades de las aglomeraciones externalidades son las consecuencias que tienen las ciudades que también tienen unas consecuencias negativas un análisis del sistema de ciudades a nivel nacional es decir interacciones entre ciudades etcétera yo vine en 20 minutos la verdad es que cuando cogí el aire para llegar aquí no me di cuenta de que realmente estábamos tan cerca de Madrid en términos de conmutación con el tren realmente esto podría ser un barrio más de Madrid desde muchos puntos de vista y las características funcionales de las propias ciudades como por ejemplo la eficiencia de gestión así como la desigualdad interurbana esas son dos cosas que son importantes no voy a entrar en ellas pero para que os hagáis una idea hay un trabajo que ha publicado recientemente una de las mejores revistas de economía del territorio que se ha mencionado la Universidad de la Saez que es americana de gente de la OCDE que han analizado el hasta que punto las grandes áreas metropolitanas del mundo son eficientes desde el punto de vista de gestión cogiendo un área funcional y mirando cuantos municipios forman parte de esta área funcional bueno pues cuanto más particionada está la gobernanza en las áreas metropolitanas peor eficiencia anda eso que quiere decir tiene implicaciones interesantes si realmente Segovia fuese parte del área metropolitana de Madrid para ser eficientes el alcalde tendría que ser el mismo coño no no es fastidio ese resumen de Segovia yo no creo que Segovia sea parte del área metropolitana de Madrid pero si que sé que multitud de municipios que rodean Barcelona multitud de municipios que rodean a Madrid que son Barcelona y que son Madrid yo no vivo en el municipio de Barcelona y yo cuando voy por ahí le digo que soy de Barcelona y por último la desigualdad interurbana desde el punto de vista de desigualdad interurbana o sea perdón que se me ha olvidado pasar el móvil uno está preocupado por la desigualdad territorial hombre la desigualdad del mundo es muy grande si es muy grande en el siglo XIX hay movimientos migratorios masivos en el mundo y ¿de dónde va la gente y hacia dónde va? la mayoría van a Estados Unidos a Latinoamérica ¿desde dónde? ¿desde dónde se llena Estados Unidos y Latinoamérica? desde la región más desarrollada del mundo que es Europa dentro de los países había una gran desigualdad en Inglaterra en Alemania en Italia en España había una gran desigualdad esa desigualdad hoy en día existe no dentro de los países sino entre países y este es otro tema en análisis de la desigualdad de la época si nos fijamos ya dentro de España la desigualdad existe sí, claro Extremadura es la con diferencia de la región más pobre País Vasco la región más rica luego tenemos ahí las regiones más grandes que evidentemente por tamaño están en el medio Madrid Cataluña etcétera bueno pues ese nivel de desigualdad esa cantidad de diferencias de riqueza entre unos y otros no es nada comparada con la desigualdad que observamos dentro de las ciudades los barrios ricos versus los barrios pobres concentran el 80% de la desigualdad total que tenemos en nuestro país y es muchísimo más importante que la desigualdad que observamos entre regiones esto que lo tengamos claro no voy a entrar en este tema pero que que lo sepas en esta presentación lo que voy a mostrar va a ser el impacto voy a mostrar más en el gráfico y tal de la gran recesión con especial atención a las ciudades en España y voy a utilizar una definición de ciudad que no es una definición administrativa sino que es una definición económica vamos a concentrar aquí 45 áreas urbanas funcionales definidas siguiendo una metodología internacional y por último como decía voy a mostrar una serie de cuestiones relacionadas con los análisis de los factores que mueven a la gente o que ha movido a la gente durante la crisis vamos a empezar explicando un poquito que son estas áreas funcionales bueno pues el incine en la metodología es primero si son áreas urbanas tienen que ser urbanas es decir tienen que realmente tener una densidad mínima la densidad con la que se trabaja en España es en torno a 1500 habitantes por kilómetro cuadrado ¿cómo se hace esto? uno coge y se pilla un satélite y el satélite hace una serie de fotos a partir de unos algoritmos coge e identifica el tipo de construcción el tipo de 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 si es gris si es gris construcción si es marrón o verde tierra va identificando una serie de algoritmos con una serie de algoritmos la densidad de población de cada celda de un kilómetro cuadrado y así mapeamos toda España de hecho está mapeado todo el mundo prácticamente esta base de datos está libremente disponible en la base de datos de una bloquea de nuestra se identifican para empezar todas las celdas que tienen 1500 habitantes por kilómetro cuadrado repito esta densidad se delimita a partir de una serie de algoritmos a partir de ahí las celdas que son contiguas a otros que tienen esta elevada densidad se juntan y vamos juntando una serie de celdas cuando tenemos una serie de celdas que están todas juntas que suman 50.000 personas como mínimo decimos que tenemos un centro urbano un core y intentamos a continuación ligar estas definiciones geográficas espaciales con las definiciones administrativas entonces decimos que un espacio un entorno unos municipios son una ciudad son el centro de una ciudad a partir de ahí lo que hacemos en una segunda etapa es definir lo que se llama la zona de desplazamiento ¿vale? el hinterland entonces a partir de aquí decimos bueno pues vale Madrid no es solo Madrid aunque hay un sitio que está muy cerquita y yo me puedo acercar a este sitio en coche porque no tengo que estar en una casita pareada con piscina que me sale mucho más barata que no vivir en un apartamento en el centro pues esa urbanización también es parte de la ciudad esto se define a partir de una serie de datos de comunicación en España hasta 2001 lo que hacíamos era un censo como el niño Jesús en el portal de Belén se tenía que ir San José con el burro a llevar a la Virgen María a censarse y a decir que efectivamente había nacido ahí ahora esto no se hace así no se hacía así sino que nos enviaban hasta 2001 un censo a casa que lo teníamos que rellenar el cabeza de familia o la cabeza lo tenía que rellenar y devolver o bien a la encuesta o bien por correo se ha dejado de hacer así en 2011 ya es una super macro encuesta pero ya no es un censo universal entonces ya tenemos perdemos un montón de fiabilidad a la hora de calcular las conmutaciones es decir la gente que se desplaza de un sitio a otro vale que tenemos los datos del del google maps y la gente del google pero no es lo mismo pero bueno en cualquier caso tenemos esta información y entonces calculamos también las zonas limítrofes a lo que sería el centro en las definiciones de las funcionales que voy a utilizar son las de 2017 de los 2016 que había 45 con un tamaño mínimo de 100.000 habitantes se ha expandido esta definición se ha bajado de escalón y ahora ya hay 71 que están con un tamaño mínimo creo que ahora hay 50.000 habitantes pero no las ha recogido en ese trabajo tan solo nos vamos a quedar como digo en las 45 áreas urbanas funcionales de España con más de 100.000 habitantes que son estas como veis Madrid Madrid es bastante grande no es solamente el municipio de Madrid Madrid trasciende lo que es su provincia su patrimonio autónomo Barcelona Barcelona no es solo el municipio de Barcelona Barcelona tiene en torno al mar aproximadamente 100 kilómetros evidentemente la gente que está aquí no va a trabajar aquí pero la gente que está aquí esto es a Rafa la gente que está aquí viene a trabajar aquí sí sin problemas tienes un cercanías que tarda en 30 minutos estás en el centro de Barcelona y lo que pasa en Madrid aquí va a haber sitios que vosotros vais a poder decir ah pero aquí no está mi ciudadano no está sí que es cierto está aquí tenemos la España vacía mi familia es un pobre tipo de por aquí ¿no ha pasado? ¿vale? ¿no hay un cerro? no no hay de nadie y esto es esto es bueno este es el ejemplo de una parte muy importante también de España que vamos a ver en todo momento entonces vamos a trabajar con esta parte y lo que voy a hacer va a ser ir presentando una serie de gráficos y de tablas para explicaros qué ha pasado en términos de población en términos de empleo en términos de precios de vivienda y luego como a mí me gustan los toros os voy a poner también unos gráficos de la evolución de una industria cultural como es esta para que veáis el impacto que ha tenido la crisis en particular si hicieras análisis de conciertos o de cualquier otra industria de espectáculos el impacto yo creo que sería yo creo que es parecido de hecho vamos a empezar por la volación bueno en España tenemos en el año 2001 41 millones en el año 2008 después de una alusión de población venida de otros lugares del mundo nos pasamos a 46 millones en el año 2013 47 millones y en 2016 somos menos menos entre otras cosas para las pensiones también he definido las áreas funcionales en tres entornos por encima de un millón de habitantes entre 0,5 millones y un millón de habitantes y por debajo de medio millón de más de un millón de habitantes tenemos cinco que son Madrid, Barcelona Valencia, Sevilla y Bilbao ¿sabéis cuántas ciudades hay en China de más de un millón de habitantes? más de 100 bueno o sea lo de España es una broma aquí cinco ciudades yo creo que algunos conocerán algunas ciudades por la UEFA o por la Champions pero hay poca cosa de así pero poco más entre 0,5 y un millón tenemos Málaga, Zaragoza Palma de Mallorca Las Palmas de Gran Canaria Murcia y Vigo la primera parte el primer grupo concentra una tercera parte de la población en el segundo grupo un 8,6 y en la última parte un 19,4 siendo estas 45 entornos metropolitanos que recogen 60% del total de la población española la España no urbana o no urbana de ciudades grandes a partir de 100.000 habitantes está por debajo del 40% y cayendo como vais a ver ahora la línea negra son las áreas funcionales esto es una escala escala de 100 en el año 2008 ¿vale? en el año 2008 con una escala de 100 y a partir de ahí comparo las líneas comparo la evolución como veis la línea negra oscura con puntitos es la España no urbana la España no urbana que representaba esa importancia y crece menos en la época de expansión caen más en la época de la recesión y de hecho cuando empieza ligeramente la recuperación en las grandes ciudades la España no urbana sigue cayendo allí pierde aproximadamente 600.000 habitantes desde 2008 puesto que no solo pierde un punto porcentual con respecto al total nacional sino que además como el total nacional disminuye esto se produce en más de 1.000 habitantes de pérdida de población el empleo registrado el empleo registrado hemos dicho que la población concentra un 60% bueno pues el empleo registrado en estas grandes ciudades concentra el 68% del total en este pueblo que os decía de mis padres la mayoría son jubilados gente joven que era muy poquita y la gente joven que queda y tal pues que hace pues se va a la cuenta se va a la cuenta a trabajar o se va a Barcelona o se va a Madrid o se va a donde sea las mismas proporciones que podemos encontrar en términos de población pero más acusadas que lo que veíamos antes de hecho las áreas no urbanas representaban un 38% de la población en 2016 y el empleo tan solo un 32% la evolución es mucho más cíclica que lo que hemos observado anteriormente estos son datos de empleo registrado en la seguridad social por tanto puede haber un efecto sede que habría que contemplar pero si suponemos que el efecto sede es constante a lo largo del tiempo y nos fijamos simplemente en la evolución lo que vemos es que el ciclo es mucho más acusado en entornos menos metropolitanos las ciudades las ciudades grandes la línea azul es la que con diferencia tiene una menor oscilación cívica si comparamos la evolución de empleo y población en estas grandes ciudades y ya me centro en las 45 áreas urbanas vemos como el eje horizontal es el de población y el eje vertical es el de empleo ¿os acordáis? ¿cuál es el de ordenadas de la fisa? ¿os acordáis? el de ordenadas es el vertical y acordaros de una frase que a mí me enseñaron en el poli y me hago muy bien los ordenados van al cielo ¿vale? pues ya está el eje de ordenadas es este y este es el de artigo bueno pues en el eje de ordenadas tenemos el empleo lo que vemos es que los crecimientos de empleo son paralelos al crecimiento de la población durante 2003 y 2008 en época de bonanza ¿dónde va la gente? no donde la dicen sino ¿dónde hay empleo? cuando llega la gran recesión las pérdidas de empleo y las pérdidas de población no están relacionadas y lo que es muy curioso y es algo que realmente es no no llegamos a a entender bien es que en la época de digamos de recuperación a partir de 2013 la relación entre el crecimiento de población y el crecimiento de empleo es negativa da la sensación como que donde crece el empleo no es donde crece la población y esto es algo que nos llama la atención y que en todo caso sugiere seguir trabajando en el tema vamos a mirar ahora los precios de vivienda evidentemente va a tener más caro va a tener más caro y las ciudades grandes son más caras pero el impacto que ha tenido la crisis ha sido tremendo en términos de precios claro la gente que se compró una vivienda como yo en 2008 vale pues pues no la vendemos pero la pérdida de valor de la vivienda ha sido muy notable pero ha sido muchísimo más importante en las zonas metropolitanas más pequeñas no disponemos de un nivel de precios para las zonas más pequeñas estos datos han sido obtenidos de idealista a partir de una muestra de casi 300 ciudades una a una y hemos construido un índice de precios un índice de las 45 áreas urbanas puesto que estas áreas urbanas tienen 950 municipios solo disponíamos de precios para los cientos y pico y al final hemos hecho una aproximación de lo que creemos bastante razonable de lo que es el nivel de precios aquí entonces aquí lo que se observa yo creo que bastante bien es que lo que tiene que ver con una dimensión adicional de las ciudades en este caso los precios un elemento clave del equilibrio espacial los precios de vivienda el otro elemento clave del equilibrio espacial son los salarios de los cuales no tenemos información a nivel municipal para construir las medidas de este estilo entendemos que es clave para entender los movimientos de las personas y sobre todo para motivar la existencia o no de políticas públicas de esto me referir al final puesto que si existe equilibrio espacial y la gente en empleo y los precios se ajustan ¿dónde está el problema? porque hay que hacer política pública es decir si en mi ciudad pequeñita hay poco empleo hay poco trabajo hay pocas oportunidades pero los precios son muy baratos pues voy a estar tampoco voy a estar tan mal si una parte muy importante de lo que es mi gasto mensual que es el gasto en mi vida realmente es bajo a lo mejor se compensan muchísimas otras cuestiones y esto es algo que hay que tener muy presente la evolución del empleo registrado de la población esto ya lo analizó antes los precios ah sí y evidentemente como decía un punto importante del biografía aquí lo que comparamos son cuanto más grande es la burbuja es que la ciudad es más grande esto es más olvidado de lo antes entonces aquí lo que comparamos es el crecimiento del empleo y el crecimiento de los precios de vivienda época de crisis 2008 esto es todo negativo y esto es todo también negativo ¿dónde caen más los precios? donde cae más el empleo equilibrio espacial abajo empieza ya a haber ya una cierta recuperación en los precios de vivienda sobre todo a partir de 2016 donde ya hay 14 áreas urbanas donde crecen los precios de vivienda de las 5 áreas urbanas más grandes en 4 de ellas ya empiezan a crecer evidentemente la recuperación es más intensa y sobre todo se adelanta el mercado a lo que prevé que va a pasar y es que la recuperación será antes en entornos urbanos más grandes aquí lo que vemos es que de nuevo donde crecen más empleos donde crecen más refuerzos de vivienda y las burbujas más grandes están a la derecha evolución de la industria cultural en este caso el ejemplo de los festejos para que os hagáis una idea esos festejos noviadas con picadores rejones y corridas de toros en 2008 había 2026 eso es un trabajo que ha hecho un trabajo de fin de grado de un alumno de la facultad de economía de la universidad de Barcelona que ha demorado el tema sabe que a mí cambié y vamos a hacer algo hicimos un trabajo muy interesante sobre el impacto del empleo y además controlamos también con factores políticos en la evolución de los festejos entonces la caída es absolutamente brutal como veis es absolutamente clave y el tema de la crisis y la concentración no se da ni muchísimo menos como se da en muchos otros sitios esto tiene que ver sobre todo con el cómo se da este tipo de fiesta social porque no deja de ser un evento social el tema de los festejos estadounidinos que se da sobre todo como podéis ver aquí en la España no urbana en la España de no ciudad extra si analizamos la evolución lo que se ve es una caída de en torno al 60% el 60% de la actividad imaginaos si estábamos hablando de una caída del 10% de la actividad económica fijaros que en algunos sectores la caída ha sido en torno como este de aquí en torno al 60% y ha sido muy 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 notable en la España no urbana los pueblos ya no tenían subvenciones para dar al empresario de turno y al cerrado bueno ahora paso a la segunda parte yo creo voy bien falta 30 minutos la segunda parte es ya el análisis de las migraciones interurbanas en España bueno en España hay una estadística que cuando si vosotros no seis habéis cambiado de residencia últimamente pero cuando uno cambia de residencia lo que tiene que hacer es irse a rintamiento y decir hola que tal me llamo Juan y soy nuevo aquí entonces muy bien rellenos tres papeles entonces uno rellena una hoja y entonces uno se da de alta en el padrón automáticamente el municipio en el cual da de alta tiene que enviar el papel al municipio donde originalmente residía este señor y el otro municipio lo tiene que dar de baja entonces tenemos lo que se llama el padrón continuo de España con estas diferencias de altas y bajas en el padrón se construye lo que se conoce como la estadística de variaciones residenciales la estadística de variaciones residenciales nos ofrece información individuo a individuo de cuánta gente se mueve en España de municipio a municipio edad género provincia en la que nació o país de origen originalmente además se tenía el nivel de estudios pero realmente no es una variable que sea que sea realmente muy muy fiable bueno pues con este tipo de información lo que hacemos es analizar cómo han sido las migraciones en España yo creo que yo creo que hasta el año 2008 que es la raya vertical el flujo de migraciones en España no para de crecer estamos en torno a yo creo que serán miles de personas no recuerdo cuál es la escala de este eje la cuestión está en que hay un crecimiento muy fuerte entre otras cosas debido a una nueva composición de la población en España y de la llegada de los inmigrantes extranjeros los inmigrantes extranjeros tienen un papón de movilidad a ver si vienes de Ecuador o vienes de Rumanía y acerritas en Madrid Málaga está al lado ¿vale? con lo cual tampoco te viene de ahí tampoco tienes especiales conexiones dentro de la ciudad en la que acaban de verificar da lo mismo moverlo ¿a qué prefiero pues que en que cambia el patrón de movilidad en España? pues que en España como en otros países del sur de Europa siempre se ha dicho que la movilidad era bastante reducida la movilidad espacial y lo que me he referido antes del equilibrio espacial que había movilidad perfecta de factores de la población de los precios etc a ver los precios de vivienda tradicionalmente no bajaban la población no se movía ¿de qué equilibrio espacial estábamos hablando? los precios de vivienda han bajado y la población no para moverse no obstante en 2008 observamos que hay un parón en el crecimiento de este aumento de este aumento de la movilidad y además incluso una ligera caída en un momento en el cual tenemos un impacto económico tan brutal como la gran represión ¿realmente los movimientos de población han servido para ajustar las diferencias económicas en el territorio? ¿han servido los movimientos del factor de nuestro trabajo como igualadores de las ventajas o desventajas en el territorio? esto es lo que nos vamos a preguntar aquí ¿qué va a perjudicar los factores del mercado laboral en la migración interna? ¿las diferencias interregionales pueden explicar esos grupos migratorios? ¿la situación del mercado de trabajo en origen ejerce en la práctica alguna influencia en la migración interna? y ahora lo que voy a hacer va a ser repasar algo de literatura cuando uno se pone a analizar algo a mí me viene mucha gente a veces al despacho y dicen oiga profesor es que me interesa mucho el tema de hay gente que viene además de aparece por el despacho gente de una visión en su vida o un señor de 70 años hola usted es profesor de aquí ¿no? sí, sí pues yo es que estoy interesado en y te sacan cualquier tema el que os podéis imaginar no sé un tema que os guste de economía o de empresa lo que estáis haciendo sea el tema que sea siempre va a haber alguien que ya lo ha estudiado y no sobre eso si lo vais a encontrar una cantidad de literatura y una cantidad de gente que ha hecho unos artículos increíbles sobre este tema alucinante al menos del bitcoin también hay del bitcoin ¿vale? bueno, pues eso está ahí entonces lo que voy a hacer va a ser siempre cuando uno tiene que coger y hacer un análisis de algo lo primero es leer lo que han hecho los demás nadie espera que vosotros que hagáis una revisión de literatura de artículos de revistas internacionales de primer nivel pero sí que hagáis algún tipo de recolección en revistas de tipo papeles de economía española que yo creo que en este sentido está bien ¿vale? para hacer una pequeña revisión entonces algo de literatura en Estados Unidos en Estados Unidos los principales motivadores para que la gente se mueva es el sol ha habido movimientos masivos movimientos masivos de población desde ciudades del norte de Estados Unidos hacia el Sunberg el cinturón del sol Florida California etcétera etcétera no hay ni pasado tuvo ocasión de estar en Detroit Detroit es posible que suene por la música de esta de Motown por la la cuna del sol etcétera etcétera Detroit los Detroit Pistons de básquet ¿qué más? yo que sé y los coches las fábricas de coches las General Motors hasta que se fueron y una ciudad de 3 millones de habitantes se convirtió en una ciudad de 1 millón y medio de habitantes ¿os imagináis Barcelona que se va a un millón ya os han ido una parte de la empresa pero solo la sede ¿os imagináis que se va a un millón de personas de Barcelona? un millón ¿os imagináis que se odia? van a ser un millón pero se va a la mitad de la gente imaginaos que se va la mitad de la gente la gente se iba y dejaba las llaves dejaba las llaves evidentemente ha habido una crisis industrial entre todos muy fuerte pero el movimiento de población hacia zonas cálidas ha sido muy importante causas de esto son múltiples una de ellas es el envejecimiento de la población que se jubila y se van al sur otro tiene que ver con invenciones técnicas la popularización y el avaloramiento de el aire condicionado como el impacto que tuvo la creación de los ascensores en el crecimiento vertical de Manhattan en finales del siglo XIX bueno los inventos técnicos importan más recientemente hay algún otro trabajo que no obstante que hay algunos recientes movimientos de nuevo en el cual los factores salariales y de empleo vuelven a tomar el ritmo de movimiento en Estados Unidos supongo que habéis visto películas en las cuales si bueno mi madre vive no sé dónde tengo una residencia mi hermano vive no sé cuánto es decir la gente tiene mucha más movilidad que la que podemos tener aquí aunque hay artículos que empiezan a la de que si somos are we as sticky as Europeans o sea somos tan cercanos somos tan pegajosos a nuestra madre nos juntamos ya más a donde queremos estar nos movemos menos en Estados Unidos esto es en Estados Unidos en Europa en cambio los principales motivadores de los movimientos de población tienen que ver con renta y empleo y no tanto con amenidades o cuestiones relacionadas con consumo función de utilidad de cualquier consumidor tenemos tenemos consumir más queremos vivir mejor y para eso tenemos que ganar dinero para comprar productos tenemos una maximización de la utilidad y tenemos la restricción de la renta y tenemos que optar entre trabajar y consumir en Estados Unidos parece que optan más por consumir y aquí optamos más que bueno también nos gusta vivir bien pero como no tenemos tanto dinero pues tenemos que buscar más el trabajo en cuanto al trabajo aunque hay otros trabajos que también muestran que sobre todo los movimientos debido a factores climáticos son a nivel nacional es decir la gente se va a vivir a Mala o a vivir a Canarias pero no no se van desde una región de Alemania a vivir a Mala ¿vale? y en España ¿qué pasa en España? en España hay una serie de trabajos las hemos analizado trabajos hasta los años 80 y hay una cosa que se ha llamado el enigma español que es eso una gran parte de trabajo significa que los principales motivadores de los movimientos de población se deben a diferenciales de renta y en empleo en el espacio y migraciones interregionales no obstante hay otros que se han puesto a analizar sobre todo con micro datos han puesto a migraciones se ponen a analizar la gente por qué se mueve etcétera etcétera y encuentran resultados no concluyentes e incluso algunos de signo contrario como por ejemplo que los grupos de migración estaban orientados hacia provincias pobres o sea que la gente se iba de Madrid a Badajoz pues más o menos es el asigno de los resultados que se encontraban una vez se descontraban otra serie de factores entonces en un par de artículos hay un par de autores extranjeros que ahora ve el Spanish Enigma en temas de migración bueno Celia Ametrizo y yo mismo lo que hacemos es utilizar un modelo gravitacional para analizar los grupos de los de población a ver los modelos gravitacionales ¿qué era aquello modelo gravitacional? un grupo suena ¿no? lo de era Newton y la Mampara ¿no? la masa de origen la masa de destino la distancia entre ellas y uno hace masa multiplicado por la masa dividido por la distancia es una función inversa de la distancia y esto genera una fuerza este tipo de modelos se utilizan desde finales del siglo XIX para explicar movimientos de población ¿por qué? pues porque funciona a ver ¿dónde se puede más gente? ¿entre Barcelona y Madrid? ¿o entre Matalascañas y un pueblo de Orense? Matalascañas está en el sur entonces primero Barcelona y Madrid son muy grandes y segundo la distancia es menor entre estos dos pueblos por lo tanto yo espero que se mueva mucha más gente entre dos sitios grandes y además espero que se mueva mucha más gente entre los dos sitios que estén más cercanos esa es la base del modelo gravitacional hay como funciona bien hay gente lo que ha hecho ha sido decir bueno pues voy a intentar derivar un modelo económico basado en una función de maximización del consumidor que su utilidad depende de no sé qué de no sé qué y entonces a partir de ahí se puede llegar a derivar un modelo gravitacional a lo mejor de calcularlo hay dos luego uno coge esto lo mete en el ordenador y tiene dos alternativas una como es un modelo multiplicativo población de origen por población de destino partido por la distancia lo que hacemos es tomar logaritmos uno hace una transformación logarítmica que se convierte todo en lineal y ya está a partir de calcular algunos cuadrantes y ya está hay una serie de problemas relacionados con esto otra opción es coger un modelo en el cual pese a que la parte de la derecha de la ecuación va a ser lineal lo que se trabaja es directamente no con el logaritmo de las migraciones sino directamente con el número de migrantes y esto es ya es una distribución de coasón y hay un método que se llama TPML el pseudo coasón máximo glaticus ¿vale? y también tiene una serie de inconvenientes pero es el que vamos a utilizar nosotros bueno no me extiendo mucho con este tema los datos que utilizamos son número de migrantes entre ciudad de origen y ciudad de destinos tenemos 45 ciudades de origen y 45 de destino por lo tanto tenemos una matriz 45 por 45 la diagona principal que es los de Barcelona que se van a otro sitio de Barcelona esto no los contamos la diagona principal nos da igual y también nos da igual el resto de población y como variables explicativas nuestra población me refiero a la gente que no vive en estas ciudades ah y por cierto que utilizamos un panel es decir tenemos 45 por 45 y además tenemos creo que eran 13 o 14 años por lo tanto tenemos un volumen de información bastante considerable a partir de ahí variables que utilizamos para explicar todo esto primero la masa cuánta gente vive en cada municipio de población segundo la población en edad de trabajar la distancia calculada en términos de carretera en tiempo y en distancia con Google Maps el datos de empleo de salarios que los salarios están utilizados a partir de datos provinciales no tenemos el dato municipal una medida de costes de vivienda el tiempo y luego unas variables de lo que llamamos amenidades el tiempo la rectificación si hay mar o no hay mar etc y todo esto antes de pasar a hacer los cálculos quería comentaros una cosa que se llama la resistencia multilateral a la migración eso que será vamos a ver digamos que vosotros termináis la carrera y os planteáis si os ha ido a Madrid bastante razonable pues estáis aquí al lado entonces ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante de aquí valore y se ha ido a Madrid? la probabilidad es X entonces vosotros ¿qué evaluáis? evaluáis las oportunidades de trabajo el salario los coches asociados al consumo también que podéis tener aquí por ejemplo los precios de artiller en Segovia y por otro lado los de Madrid y hacéis una comparación entre origen y destino ahora resulta que todas las empresas de Cataluña se trasladan a Valencia y Valencia se convierte en la rebomba entonces las oportunidades de empleo son fantásticas además los precios de vivienda en Valencia son bastante económicos porque es una cita completamente plana es fácil hacer desarrollo de vivienda y entonces vosotros a ver Valencia sin total tengo hoja en el aire lo mismo me da coger la Madrid que luego me voy un poco ya para allá para Valencia debido a que sale un tercer foco de potencial destino la probabilidad de que migréis de Segovia a Madrid va a ser la misma no o sea fijaros lo que os estoy diciendo cuando valoráis la posibilidad de migrar desde Segovia a Madrid no sólo evaluáis las posibilidades en origen y en destino en comparación dos a dos entre estas dos ciudades sino que además tenéis en cuenta el resto de posibilidades de migración si uno no tiene en cuenta esto en el modelo las estimaciones van a salir sesgadas y lo que os salga va a estar mal y eso hay que meterlo en la ecuación las maneras de hacerlo una es explícita es haciendo un cálculo realmente complicado de todas las alternativas pero entonces la ecuación simplemente no es identificable y no se puede estimar y hay otras alternativas en la literatura y si uno tiene una base temporal amplia hay alternativas interesantes pero la alternativa es jugar con lo que llevamos en efectos activos en este caso nosotros tenemos tres dimensiones origen j migraciones entre origen j destino k en el ambiente y entonces tenemos aquí todos los factores x salario renta etc etc ¿cómo podemos llegar a controlar por todo este tipo de cuestiones a las que he mencionado? pues a partir de una estructura de efectos fijos que voy a comprar los efectos fijos seguro que los conocéis los habéis visto en econometría estadística es simplemente añadir una variable ficticia para la provincia de Segovia otra variable ficticia para la provincia de Madrid otra variable ficticia para la provincia de Madrid y es una variable que es un 1 si eres Segovia 0 el resto un 1 si eres Madrid 0 el resto etc el modelo más sencillo es un modelo en el cual no incluye este tipo de factores solamente incluye una variable temporal para cada momento del tiempo además podemos pasar e incluir que es lo que han hecho tradicionalmente trabajos de corte transversal es decir que no tenían un panel es incluir una variable ficticia para cada origen y una variable ficticia para cada destino una opción adicional es incluir una variable ficticia para cada par origen-destino es decir la gente de mi pueblo por lo de mis padres emigró a Barcelona en cambio la gente del pueblo de al lado emigró a Valencia bueno pues hay una conexión entre mi pueblo y Barcelona muy particular mientras que en el pueblo de al lado hay una conexión muy particular entre ese otro pueblo y Valencia bueno pues estas conexiones estos pares 1 a 1 los podemos llegar a controlar con una ficticia para cada par para cada conexión entre cada ciudad lo cual le añade muchísimos parámetros al modelo pero se puede capturar y si ya queremos ser muchísimo más estrictos como tenemos tres dimensiones en nuestros datos origen-destino y tiempo podemos además capturar cualquier tipo cualquier tipo de circunstancia que se dé el destino ¿cómo? añadiendo una ficticia para cada destino y tiempo es decir ¿qué pasó en Barcelona? ¿qué pasó en todas las políticas catalanas en 2017? ¿por qué he visto que algo pasa raro? pues lo controlo aquí pongo una variable ficticia para cada destino y cada momento del tiempo o bien en este otro modelo una variable ficticia para cada origen y cada momento del tiempo de este modo capturo todas las circunstancias de origen o todas las circunstancias de destino y me puedo centrar en analizar justamente lo contrario os lo voy a mostrar mejor en las estimaciones no espero que se vea nada esos son los modelos iniciales y esos modelos están señalados son los que los modelos te prefiero si os fijáis tengo aquí población de origen población de destino entonces en el modelo básico tengo parámetros para población de origen y para población de destino cuando controlo por todas las características de origen la variable origen ya no me sale ¿por qué? porque la he capturado con toda esa estructura de efectos fijos y lo mismo me pasa cuando capturo por todas las cuestiones de destino el parámetro de destino ya no me sale de este modo consigo capturar todo esto que me he recibido hace un momento de la resistencia multilateral a la migración finalmente esto lo hacemos para el conjunto de población en el área de trabajar mayores de 16 años hacemos diferencias internacionales return son los españoles que regresan a la provincia en la cual habían nacido o sea si mis padres que nacieron en Cuenca regresan a Cuenca tienen un motivo distinto de regreso que los otros individuos que lo que buscan es a lo mejor una motivación más económica lo analizamos también y luego analizamos los flujos de los nacidos en el extranjero nacidos en el extranjero no pueden ser españoles ya pero en su origen hay nacido fuera y por último también hacemos los análisis por cohortes de edad gente joven como nosotros gente en edad madura y gente mayor mayor de 60 principales resultados y ya voy finalizando la influencia de los salarios reales en promedio es relevante especialmente para los extranjeros y los ciudadanos que regresan por el contrario el efecto de la tasa de empleo es menos claro y solo es para los nacionales o sea que los factores asociados a los mercados de trabajo importan en España han importado de manera clave en este momento de vida de la crisis no obstante seguimos encontrando resultados contradictorios puesto que en algunos modelos la tasa de empleo en origen para los ciudadanos que regresen y los extranjeros tienen el signo contrario al esperado de modo que mayores tasas de empleo en origen estaban asociadas con mayores flujos de salida o sea que como que la gente se va en un sitio donde tiene trabajo y también se encuentran resultados contradictorios para los precios de vivienda hay mayores flujos de salida en ciudades donde los precios de vivienda son más altos cuando desagregamos por cohorte de edad la mayoría de los resultados están con la teoría los salarios reales informan de parámetros significativos de acuerdo con la teoría que es negativo en origen y positivo en destino y las tasas de empleo no son relevantes lo cual se puede llegar a entender si yo tengo un 20% de paro en mi provincia y me quiero en otra provincia o otra ciudad con un 25% de paro pues me da igual no voy a encontrar trabajo porque no hay trabajo en ningún sitio por tanto en algunos modelos en bastantes de ellos las tasas de empleo no eran relevantes conclusiones el equilibrio espacial funciona hay igualadores automáticos en términos de localización de la población y hay que plantearse el tipo de inversión que se hace desde el punto de vista público si realmente funcionan los estabilizadores automáticos ¿por qué hay que invertir en sitios menos desarrollados? tengo otros trabajos que motivan este tipo de respuesta pero lo voy a dejar aquí muchas gracias bueno pues abrimos un pequeño turno de preguntas pues si alguien tiene alguna duda ¿alguien le quiere preguntar algo? lo levantéis todos la mano a la vez por favor yo quería preguntarte cuando hablas del precio de la vivienda hablas de alquiler o de compra de vivienda los precios me preguntan ¿de dónde he sacado el precio de vivienda? no he preguntado ¿de dónde lo he sacado? pero sobre aquello sino si se refieren a alquiler o compras nosotros lo que hemos trabajado ha sido el portal idealista hemos cogido el precio publicado un informe y este informe lo que se ofrece es para cada municipio el precio medio por metro cuadrado de una nueva ¿vale? entonces cuando uno hace el trabajo se previa esa vivienda en teoría teoría lo que tendría que coger es lo que se llama el precio hedónico no sé si habéis dicho algo de precios hedónicos algo que sí no, no lo sé porque yo no sé si habéis hecho algo de precios hedónicos pero lo que os gustan los precios hedónicos es capturar las características de cada bien por ejemplo si yo veo dos televisores que van en lo mismo pero el nuevo televisor tiene curva agua caliente te hace la te hace la comida y no sé pero van en lo mismo el nuevo que es viejo es que aboja el precio ¿vale? en términos de vivienda lo que uno hace es mirar el tipo de vivienda mirar las características de la vivienda y uno lo mete en teoría lo que tiene que hacer es meter las características de la vivienda en el ordenador y capturar todas las características que sean los cuantos baños tienes cuantas habitaciones la antigüedad de la vivienda muy importante así como la amplitud es decir una casa más pequeña el precio por metro cuadrado es más alto que una casa más grande al mismo precio ¿por qué? porque tenemos la cocina y el baño que tiene una cantidad si tienes una habitación más y tienes el mismo número de baños y el mismo número de cocinas al final el precio medio es más bajo con lo cual todas estas cosas se tendrían que meter nosotros no hemos considerado ese tipo de cuestiones sino que solamente hemos considerado lo que sale del deporte de Calista y con esto hemos construido una aproximación los precios de vivienda que saca el ministerio no tienen la misma posibilidad de trabajar y sobre todo uno no se encuentra con la misma felidecida hace poco ¿a ver? ¿qué vas? ¿lo último que has dicho de estabilizadores automáticos que se supone que no funcionan? no, yo digo que los estabilizadores automáticos yo creo que en parte sí que funcionan o sea funciona en términos de que los precios de vivienda se han ajustado más en unos sitios que en otros ¿vale? que han estado obligados a la creación de empleo donde más ha crecido el empleo es donde más fuertes se están recuperando los precios de vivienda y donde más cae el empleo pues donde más cae los precios de vivienda los precios de vivienda los salarios son los ajustes automáticos en términos de precios clave ¿vale? el factor trabajo porque es el precio de los salarios es el precio del factor trabajo y el precio de vivienda porque es el precio del factor que no es móvil que está ligado a cada uno de los territorios y por otro lado porque los trabajadores se han movido es difícil ver los movimientos durante época de crisis y hemos visto que la tasa de empleo no ha funcionado ahora en época de recuperación es importante ver que pasa ¿tiene que haber política de desarrollo regional y tiene que haber si funcionan los estabilizadores automáticos ¿tendría que haber política? no lo sé ¿alguna pregunta más? yo sí yo te pregunto una cosa es que vista el mapa que nos he puesto al principio creo que en Castilla y León solo tenemos tres ciudades ¿cuál es la perspectiva de territorio castellano-leonés? ¿tú crees que esto va en esa línea se va a seguir despoblando? porque en principio de acuerdo a lo que tú dices la población se concentra en todas las ciudades grandes la población se concentra en todas las ciudades grandes por lo tanto nos seguiremos despoblando y nos seguiremos quedando sin ¿hay alguna ración? sí a ver soy enormemente pesimista soy enormemente pesimista o sea el pueblo de mi familia tenía mil habitantes en 1960 hoy tiene 50 y no tengo ninguna duda de que te van a quedar nadie y lo mismo va a pasar en 50.000 pueblos de la de la Siberia española ¿vale? Soria Perú Puerta seguro que muchas provincias de Castilla y León no obstante no obstante sí que se está observando un proceso de concentración de población en núcleos urbanos rurales de tamaño mediano es decir yo no creo que haya que dejar a estos pueblos que se mueran pero a lo mejor intentar reactivar algunas cosas que sabes que la cantidad de inversiones que tienes que hacer es ridícula si tú no puedes poner un museo de arte moderno en un vuelo para que vaya la gente y todos tengan vida esto no tiene sentido hacer eso en cambio la gente de estos pueblecitos ¿dónde se van? se van al pueblo de la comarca un poquito más grande allí tienen vida allí tienen colegios allí tienen hospital o centro médico entonces tienes una estrategia distinta de desarrollo entonces el planteamiento sí que hay un margen muy importante para el desarrollo de las acciones públicas es para concentrar sobre todo concentrar las acciones de desarrollo en aquellos entornos en los cuales uno realmente tiene las posibilidades de ir a tratar entonces un entorno en Italia hay un centro que han montado aún hace mucho igual os suena Fabrizio Bacca Fabrizio Bacca es un exministro italiano que fue consejero de la fue uno de los que inspiró la actual política de cohesión nacional en el pueblo y este señor ahora ha regresado a Italia y está también guiado en temas de desarrollo regional etcétera y está en os suena la fila la fila es donde hubo los terremotos en Italia bueno pues allí hemos dado un centro de investigación y uno de los entornos en los cuales están trabajando es el desarrollo rural y la exploración en torno de este estilo el punto clave que están trabajando es que lo que no se puede hacer es dejar solamente al turismo el desarrollo de estos entornos sino que tiene que haber un desarrollo de producción para exportar exportar en el sentido que me referiré ahora en esos territorios España ¿por qué necesita exportar? ¿por qué necesitamos exportar? muy sencillo porque necesitamos importar la gasolina aquí no tenemos gasolina tenemos que comprar gasolina si tenemos que comprar gasolina afuera tenemos que vender algo afuera para poder comprar la gasolina después los pueblos no producen ni coches ni gasolina ni roca bueno pues ¿qué producen los pueblos? tú que ofreces al mundo tú tienes que tener una estrategia de producción tienes que tener una estrategia realmente productiva y que vaya más allá de lo que es estrictamente la actividad esta de bueno pues que venga la gente de Barcelona o de Madrid o de no sé dónde a pasar el fin de semana bueno pues tiene que haber algo más y en esta estrategia de desarrollo productivo industrial de servicios etcétera yo creo que está a punto y cada entorno cada sitio pues tiene que tener su propia su propia estrategia unos sitios serán buenos en una cosa y otros sitios serán buenos en otra no sé si aquí lo que decía el señor de promoción si lo de la producción agroalimentaria es suficiente o los otros sitios que tengamos pero es que lo que has dicho antes hay pueblos y pueblos hay pueblos que por acá también se gobiernan tienen palazones en la granja que son pueblos que tienen más dinero pero que luego yo que sé tienes escalona de monte o pueblos por ahí perdidos que es que son un despropósito son pueblos que están ahí porque había un o sea había asentamiento se iban quedando ahí y ya está pero que no tienen nada solo son campos entonces estos pueblos son muy poco eficientes ahí no es que esos pueblos verdaderamente no tienen nada eso ¿cómo lo cómo lo sacas porque tienes que demolerlo hacer ahí fábricas no hace falta demolerlo no 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 la quiero directamente son pueblos que esos pueblos tienen que asfaltar porque eso aquí está todo asfaltado con carreteras y con lo que tiene el costo y aquí están todos esos pueblos pues tienen carreteras con lo que tienen todo y son pueblos que yo les sé que yo lo veo como una mujer de dinero porque es que ahí no son proteínas ahí es campo casi siempre está seco es que en España no hay a ver yo no sé si habéis tenido ocasión de visitar algún algún pueblo de estos que están vendidos seguro que sí y y allí vi a gente hay un libro de de los años finales de los 60 de una geógrafa americana llamada Jane Jacobs y hay unas economías de la graduación que se llaman economías a las Jacobs que tienen que ver con la diversificación de la producción en las ciudades etc. y en uno de los textos dice me acuerdo yo de cuando era joven y la gente en el campo tenía su huerto tenía las sábanas lincias que le iban a lavar al río que la van con ceniza porque era una manera muy eficiente desde aquel momento de blanquear la ropa cocinaba en la lumbre y pasaban muchas muchas calamidades pasaban muchas calamidades todo es muy bucónico ¿vale? pero realmente los individuos cuando tenemos que tomar una opción de dónde queremos vivir dónde queremos crecer dónde queremos educar a nuestros hijos dónde queremos tener una buena atención médica cuando nos hacemos mayores no elegimos esos cortijos esos rentos esos caseríos que nos hacemos otros entornos entonces esos entornos son pozos sin fondo hombre a ver ahí vive gente y hay gente que quiere vivir aquí porque es su manera de vivir porque lo ha hecho siempre así y porque le gusta y porque tiene derecho entonces a esa gente le tenemos que dar una solución en términos de prestación de servicios y es nuestra obligación pero estoy de acuerdo hay entornos en los cuales yo creo que no tiene sentido hacer una inversión pública de desarrollo no tiene sentido ¿vale? pero eso tiene que ver hay una cosa que se llama el al año yo el año pasado en 2016 lo conté estuve me moví bastante pero lo conté me pegué un mes y medio en hoteles un mes y medio en hoteles más no sé cuánto tiempo el polo y mujer luego en el mío entre pitos y flotas en casa ¿cuántos meses estuve? ¿estuve los 12 meses en casa? no entonces ¿dónde estamos? a ver y aquí viene un punto interesante y es que una cosa es cuando calculamos la población que está censada en cada sitio que es lo que ya calculado y otra cosa es la población media a la hora de distribuir los servicios públicos por ejemplo tienen muchos problemas en ciudades de costa en ciudades de costa en Loret en la Costa Brava en 50.000 sitios lo que uno tiene es unas dimensiones de población nueva que intuplican o sextuplican la población original y tienes que tener una serie de servicios sanitarios para toda esta gente una serie de servicios de recogida de basuras que no tienes durante todo el año bueno es es un buen paradigma de cómo tiene que ser de cómo tenemos que plantear la gestión pública desde el punto de vista territorial puesto que la población se mueve y la población se mueve y si ese municipio tiene 50 habitantes pero en promedio durante el año no tiene 50 sino que tiene más porque desde el final de un momento de la año tiene 500 pues a lo mejor no están tan vacíos o sea ¿cómo se calcula la población? debería calcularse en términos por medio de todo el año número uno y número dos para darse los servicios públicos tener presente muy presente cómo se calculan estas cosas de gente que está físicamente allí una de las maneras de hacerlo son los contadores ¿no os habéis visto? ahora están poniendo unos contadores dejar un pilotito ¿vale? si hay gente en casa si hay gente en casa es fantástico de los ladrones porque vale hay gente o no yo no lo intento pero bueno con eso se podría saber por ejemplo la cantidad de actividad que hay en cada sitio para ser exigente o no y a partir de ahí hay gente también la formación de actividad primero ¿qué tipo de gestión o de formación pública tenemos que hacer en cada sitio? pues depende y bueno realmente para que las grandes ciudades prosperen que se tienen que dejar muchos pueblos sin habitar pero realmente es cuestión de que se concentra todo en las grandes ciudades pero también se podría llevar a cabo un modelo en el cual también se pusiesen empresas y la gente se definase o sea se fuese a vivir a los pueblos y se repoblasen pero montando industria dentro de los o sea en vez de concentrándolos en las grandes ciudades repoblando los pueblos pequeños y llevando fábricas a los por si no lo habéis escuchado a los que estáis al final pregunta que se podría hacer un modelo en el cual se hubiese un desarrollo más allá de lo que son las ciudades llevando industrias a los pueblos pequeños etcétera entonces esto me sugiere un pensamiento fundamental en el siglo XX es el marxismo pero no de Carlos Marx sino de Roucho Marx y hay una peli que se llama el gran hotel no me acuerdo como era en el cual le nombran o sea quieren un día al hotel y entonces ponen a Roucho Marx de director del hotel y entonces el hombre lo primero que hace es cambiar los números de todas las habitaciones y dice pero pero esto ¿por qué lo hace? dice esto luego la gente se va a hacer un río y dice ¿a qué mola? entonces aparte de que esto lleva a pesar de que cuando uno llega a un carro tiene que parecer que hace algo luego hay un punto que es muy interesante y es que a veces nos da la sensación de que tiene que haber un modelo y no es verdad es decir uno puede como decía el el JNP decía yo puedo hacer un polígono industrial pero yo no voy a llevar una empresa allí es la empresa la que decide ponerse allí son los individuos los que deciden su organización no estamos en una economía planificada donde hay un modelo hay un plan etcétera yo como gestor público yo puedo poner encima de la mesa una serie de opciones mira yo te ofreceto esto pero a lo mejor no es suficiente la gente va a hacer lo que le dé a caña como tiene que ser por otro lado como tiene que ser por otro lado por lo tanto si pese a todo si pese a la boina de producción si pese a la congestión pese a los costes de vivienda pese a que en las grandes ciudades es perfectamente posible tener una mayor tasa de paro que en los entornos rurales la paradoja de todas si todo eso sucede y aún así la gente sigue yendo a las grandes ciudades ¿lo que voy a hacer? ¿me entiendes? sí, sí o sea que hay que poner las condiciones las condiciones mediante las cuales realmente sea atractivo para la gente y para las empresas localizarse en el territorio fuera de las grandes ciudades número uno y número dos si yo tengo que invertir ¿dónde tengo que invertir? es que tardo dos horas en ir de mi casa en el barrio de Madrid al trabajo y luego volver porque hay mucha congestión ¿tengo que hacer otro carril en la autopista? porque si pongo otro carril en la autopista se va a llenar igual y eso lo único que va a hacer va a ser conducir a más gente fuera y más gente de los pueblos a este entorno es absolutamente endógeno la orientación de infraestructuras en las grandes ciudades entonces si yo tengo que hacer una serie de inversiones ¿tengo que hacer unas radiales en Madrid? ¿tengo que hacer esto? ¿tengo que hacer la otra? ¿dónde tengo que hacer las inversiones? ¿tengo que mejorar la eficiencia de las ciudades? ¿o tengo que compensar las faltas de economía de la organización de los territorios menos poblados? esto es una decisión que tiene que tomar el planificador de turno y al final todo depende en muchas ocasiones de los grupos de poder y es quien manda ¿y quien manda? ¿dónde hay más gente? ¿y dónde hay más gente? en las grandes ciudades pongan por los pueblos lo tienen lo siento bueno después de este paisaje de la desolador pasamos a la siguiente chau aplausos aplausos chau 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 Gracias.